La novela se trata sobre, principalmente Esteban, es el personaje central, y habla sobre, él tiene un apremio económico al principio de la novela, tiene un problema a su padre enferma, y le hacen la propuesta de que asesine a una persona a cambio de dinero. Y a partir de ese conflicto moral que él decide aceptar, se desencadena la novela y todos los personajes empiezan a tener que ver entre sí a consecuencia de esto y las acciones que él sigue cometiendo posteriormente. La forma en que está contada y las voces que se utilizan es un ejercicio estilístico que, bueno, que a lo mejor fue un poco ambicioso por mi parte, pero yo lo que pretendía hacer era, a partir de este mosaico de voces, de los cuatro personajes y además del narrador, que cada uno contando desde distintos tiempos y desde distintos instrumentos, y el narrador contando casi siempre en presente, se genera una sensación de que todos los acontecimientos, así los pasados y los futuros como los presentes, suceden simultáneamente y van construyendo la historia. Una especie como de un intento de atemporalidad, ¿no? O sea, como contada desde fuera del tiempo, donde todo transcurre simultáneamente. Era como mi intento y esa fue la estructura que utilicé, donde las voces van alternando sus comentarios y van opinando a veces sobre el mismo hecho en distintos puntos de vista, o van avanzando o hablando de acciones que tuvieron que ver en el pasado, ¿no? Y que le van dando sentido a la narración en presente del narrador. Esteban es un personaje, es un individuo treintañero de clase media, que es pues bastante comodino y bastante poco ambicioso, y él entra a trabajar en los bares y en los antros precisamente para no trabajar mucho, ¿no? O sea, va en las noches, gana aceptablemente bien, puede dedicarse a sus pasatiempos, a sus hobbies, a tener mujeres, a tener vida social, y se la va llevando así hasta que su padre enferma y entonces tiene que compartir los gastos con su hermana, y entonces se ve necesitado de aportar más dinero a la familia. Y en ese instante es cuando comienzan sus complicaciones, porque él realmente está viviendo una vida pues muy cómoda, y esto viene a trastocar esa vida cómoda, y para mantenerla es que decide matar a cambio de dinero, pensando que con eso no va a tener mayor problema. Pero por supuesto que las cosas no resultan tan simples, ¿no? Primero como autor, fundamental poderme meter en los zapatos de una mujer y tratar de contar de una manera realista lo que pasa en la cabeza de una mujer. Por supuesto que estas mujeres no cuentan a todas las mujeres, cuentan a dos mujeres en lo particular. Y ambas para mí en la historia son fundamentales porque de entrada aportan un punto de vista totalmente distinto al de los hombres, viven ellas su propia novela, su propio drama, su propia circunstancia de vida, y al final son fundamentales y le dan un equilibrio a la historia. O sea, a mí me parece que esta novela con todo y que habla de la noche, con todo y que habla de sicarios, con todo y que habla de crimen, sin el toque y sin la presencia de la mujer en todo momento sería impensable. Digamos que ese es como que el centro de la justificación que Esteban tiene para actuar. Él lo que piensa es que las personas que le señalan para asesinarlas ya están muertes. Alguien en algún lugar, en algún momento decidió que estaban muertas y entonces pues él lo único que hace es confirmar esa condición de muertos, pero él no les va a hacer más daño del que ya van a sufrir de cualquier modo. Pero por supuesto que en cuanto él empieza a, cuando él se ve forzado a asesinar a alguien con quien tiene un vínculo emocional, entonces se da cuenta que los muertos todavía no están muertos y que en realidad son personas vivas. Y ese juego me resultó muy interesante, el asesinar a un muerto.